agosto 23 santa rosa de lima isabel flores de oliva religiosa peruana de la orden de los dominicos que fue la primera santa de américa tras haber dado signos de una intensa precocidad espiritual a los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica y consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a las prácticas ascéticas extendiéndose pronto la fama de su santidad venerada ya en vida por sus visiones místicas y por los milagros que se le atribuyeron en poco más de medio siglo fue canonizada por la iglesia católica que la declaró patrona de lima y perú y poco después de américa filipinas e indias orientales biografía santa rosa de lima nació el 20 de abril de 1586 en la vecindad del hospital del espíritu santo de la ciudad de lima entonces capital del virreinato de perú era hija de gaspar flores un arcabucero de la guardia virreinal natural de san juan de puerto rico y de la limeña maría de oliva que en el curso de su matrimonio dio a su marido otros 12 hijos recibió bautismo en la parroquia de san sebastián de lima siendo sus padrinos hernando de valdés y maría orozco en compañía de sus numerosos hermanos la niña rosa se trasladó al pueblo serrano de quibes localidad andina de la cuenca del chillón cerca de lima cuando su padre asumió el empleo de administrador de una obra donde se refinaba mineral de plata la biografía de santa rosa de lima han retenido vivamente el hecho de que en quibes que era doctrina de frailes mercedarios la futura santa recibió en 1597 el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de lima santo toribio alfonso de mogrovejo quien efectuaba una visita pastoral en la jurisdicción aunque había sido bautizada como isabel flores de oliva en la confirmación recibió el nombre de rosa apelativo que sus familiares empleaban prácticamente desde su nacimiento por su belleza y por una visión que tuvo su madre en la que el rostro de la niña se convirtió en una rosa santa rosa asumiría definitivamente tal nombre más tarde cuando entendió que era rosa del jardín de cristo y adoptó la denominación religiosa de rosa de santa maría ocupándose de la etapa oscura en la biografía de santa rosa de lima que corresponde precisamente a sus años de infancia y primeras adolescencias en quibes luis millones ha procurado arrojar nueva luz mediante la interpretación de algunos sueños que recogen los biógrafos de la santa opina millones que esa pudo ser la etapa más importante para la formación de su personalidad no obstante el hecho de que los autores han preferido hacer abstracción del entorno económico y de las experiencias culturales que condicionaron la vida de la familia flores oliva en la sierra ya desde su infancia se había manifestado en la futura santa su vocación religiosa y una singular elevación espiritual había aprendido música canto y poesía de la mano de su madre que se dedicaba a instruir a las hijas de la nobleza se afirma que estaba bien dotada para las labores de costura con las cuales ayudaría a sostener el presupuesto familiar con el regreso de la familia a la capital peruana pronto destacaría por su abnegada entrega a los demás y por sus extraordinarios dones místicos por aquel entonces lima vivía un ambiente de efervescencia religiosa al que no fue ajeno santa rosa era una época en que abundaban las atribuciones de milagros curaciones y todo tipo de maravillas por parte de una población que ponía gran énfasis en las virtudes y el ideal de vida cristiano en la adolescencia santa rosa se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de la dominica santa catalina de siena siguiendo su ejemplo se despojó de su atractiva cabellera e hizo voto de castidad perpetua contrariando los planes de sus padres cuya idea era casarla tras mucha insistencia los padres desistieron de sus propósitos y le permitieron seguir su vida espiritual quiso ingresar en la orden dominica pero al no haber ningún convento de la orden en la ciudad en 1606 tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia limeña de santo domingo nunca llegaría a recluirse en un convento rosa siguió viviendo con sus familiares ayudando en las tareas de la casa y preocupándose por las personas necesitadas bien pronto tuvo gran fama por sus virtudes que explayó a lo largo de una vida dedicada a la educación cristiana de los niños y al cuidado de los enfermos llegó a instalar cerca de su casa un hospital para poder asistirlos mejor en estos menesteres ayudó al parecer a un fraile mulato que como ella estaba destinado a ser elevado a los altares san martín de porres fueron muy contadas las personas con quienes rosa llegó a tener alguna intimidad en su círculo más estrecho se hallaban mujeres virtuosas como doña luisa melgarejo y su grupo de beatas junto con amigos de la casa paterna y allegados al hogar los confesores de santa rosa de lima fueron mayormente sacerdote de la congregación dominica también tuvo trato espiritual con religiosos de la compañía de jesús hacia 1615 y con la ayuda de su hermano favorito hernando flores de herrera construyó una pequeña celda o ermita en el jardín de la casa de sus padres allí en un espacio de poco más de dos metros cuadrados que todavía hoy es posible apreciar santa rosa de lima se recogía con fricción a orar y hacer penitencia practicando un severísimo ases chismo con corona de espinas bajo el velo cabellos clavados a la pared para no quedarse dormida y él como bebida ayunos rigurosos y disciplinas constantes sus biógrafos cuentan que sus experiencias místicas y estados de éxtasis eran muy frecuentes según parece semanalmente experimentaba un éxtasis parecido al de santa catalina de ritchie su coetánea y hermana de hábito se dice que cada jueves por la mañana se encerraba en su oratorio y no volvía en sí hasta el sábado por la mañana se le atribuyeron a sí mismo varios dones como el de la profecía según la tradición profetizó su muerte un año antes la leyenda sostiene que incluso salvó a la capital peruana de una incursión de los piratas santa rosa de lima sufrió en ese tiempo la incomprensión de familiares y amigos y padeció etapas de hondo vacío pero todo ello fructificó en una intensa experiencia espiritual llena de éxtasis y prodigios como la comunicación con plantas y animales sin perder jamás la alegría de su espíritu el mismo día de su muerte por la tarde se efectuó el traslado del cadáver de santa rosa al convento grande de los dominicos llamado de nuestra señora del rosario la virgen limeña entregó su alma a dios el 24 de agosto de 1617 en las primeras horas de la madrugada tenía sólo 31 años sus esequias fueron imponentes por su resonancia entre la población capitalina una abigarrada muchedumbre colmó las calzadas balcones y azoteas en las nueve cuadras que separaban la calle del capón donde se encontraba la residencia de dicho templo al día siguiente 25 de agosto hubo una misa de cuerpo presente oficiada por don pedro de valencia obispo electo de la paz y luego se procedió sigilosamente a enterrar los restos de la santa en una sala del convento sin toque de campanas ni ceremonia alguna para evitar la aglomeración de fieles y curiosos el proceso que condujo a la beatificación y canonización de rosa de lima empezó casi de inmediato con la información de testigos promovida en 1617 y 1618 por el arzobispo de lima bartolomé lobo guerrero tras cinco décadas de procedimiento el papa clemente noveno la beatificó en 1668 y un año después la declaró patrona de lima y de perú su sucesor clemente décimo la canonizó en 1671 un año antes la había declarado además patrona principal de américa filipinas y las indias orientales la festividad de santa rosa de lima se celebra el 30 de agosto en la mayor parte de los países pese a que el concilio vaticano segundo la trasladó al 23 de agosto y a